Bueno, agradezco muchísimo la invitación y agradezco mucho a quienes tuvieron la paciencia de quedarse hasta aquí. Y bueno, espero pasar un buen momento contándoles sobre las investigaciones que hemos hecho en nuestro tema de investigación. Voy a hablar hoy de materiales mesoporosos, que es el tema al que he dedicado los últimos 20 años, digamos, de mis investigaciones. Bueno, yo me formé en química inorgánica y fisicoquímica y luego pasé a ciencia de materiales, a química de los materiales. Y dentro de la química de los materiales me interesan sobre todo los mecanismos de formación de nuevos materiales y cómo esos mecanismos de formación pueden usarse para diseñar nanosistemas inteligentes. Vamos a definir nanomaterial, lo conocemos bien, nanosistema lo definimos como un conjunto de componentes nanométricos que están de alguna manera comunicados. Entonces, la performance de nanosistema depende de la sinergia entre las partes que lo componen. Como bien dijo el doctor Tlauise, estoy en este momento en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín. Aquí está nuestra página web. Aquí están nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestro canal, nuestro Instagram, Facebook y también nuestra página web. Bien, estamos aquí en el borde de la Ciudad de Buenos Aires, en Latinoamérica estamos aquí en la capital de Argentina. La universidad queda justo afuera de lo que es el Distrito de la Capital Federal de Argentina. Es una universidad bastante joven, tiene unos 27 años. La ciudad de Buenos Aires es muy bonita, para quienes quieran visitarnos luego de la peste, bueno, están cordialmente invitados. Y la universidad tiene algo muy interesante, que es una universidad joven, que aúna alta calidad científica con una amplia variedad. O sea, tenemos aquí una foto del campus, donde está, por ejemplo, el Instituto de Biología. Atrás están el Instituto de Medio Ambiente y aquí está el Instituto de Artes Incenses. Tenemos un poco de todo. Así que es bueno tener un campus. Es raro en Argentina, quizá para ustedes no lo sea, pero para nosotros, que tenemos universidades muy desperdigadas dentro de las ciudades, es raro encontrar un campus con todo adentro y con tanta variedad de disciplinas. Esto hace que tengamos una variedad de disciplina alta y que podamos trabajar, por ejemplo, con grupos de Biología, con grupos de Economía, con grupos de Sociología, al mismo tiempo que hacemos ciencias exactas y naturales. Bien, en particular, el Instituto de Nanosistemas fue fundado hace cinco años. Yo tengo la suerte y el honor de dirigirlo. Y al día de hoy somos unas 43 personas trabajando en él. Tenemos siete grupos de investigación con ocho investigadores permanentes, unos 20, 25 becarios y estudiantes, y el resto técnicos y personal administrativo. Bien, esta breve semblanza voy a hablar durante la plática de hoy. Les voy a contar sobre materiales mesoporosos, sobre cómo trabajamos con estos materiales, cómo variamos, cómo regulamos su porosidad y las características que a nosotros nos interesan. Estos materiales son muy peculiares porque contienen muchas propiedades interesantes y, por otro lado, esas propiedades son muy regulables y se obtienen a partir del ensamblado espontáneo, que se conoce como autoensamblado, de materiales de bloques de construcción inorgánicos, como pequeños bloques de construcción de óxidos o de otros componentes, y bloques de construcción orgánicos, como por ejemplo detergentes o surfactantes. Les voy a mostrar en una primera parte cómo construimos un determinado material mesoporoso. Voy a aprovechar que el profesor Claudice me recomendó contar sobre cuáles eran, me recomendó recalcar cuál era el rol de la teoría, del uso de la teoría, y del uso de modelos para esto, para introducir unos trabajos recientes, hechos en colaboración, que nos permitieron realmente comprender, usando modelado, nos permitieron comprender un comportamiento muy complejo. Llevó 20 años realmente desarrollar un modelo y me parece que eso es muy interesante en este foro. Luego, que les cuente algunos conceptos de cómo armamos estos materiales, les contaré sobre cómo nosotros, para qué nos sirve regular estos materiales de manera tan fina. Es decir, para qué hacemos tanto esfuerzo en regular, por ejemplo, el tamaño del poro o la composición. En particular, voy a hablar de algunos sistemas que son permeos selectivos. Es decir, son poros que se abren y se cierran en presencia de determinadas especies químicas y que las dejan pasar o no, por ejemplo, o que desarrollan catálisis ahí dentro. Y esto también voy a mostrar, en particular, algunos modelos de qué es lo que pasa dentro de los poros. Lo interesante de estos sistemas porosos no es solamente algunas características evidentes, como son, por ejemplo, la alta área superficial o el alto control que se obtienen en estas estructuras, sino un tema que es muy interesante, que es el confinamiento de materia ahí dentro, que hace que, por ejemplo, un solvente como el agua, al estar confinado dentro de un poro, sienta las atracciones por las paredes del poro y cambie su comportamiento físico-químico. Ahí nuevamente voy a introducir muy brevemente unos modelos en los que hemos trabajado con el grupo de Damian Charles en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que nos han permitido comprender qué es lo que sucede allí adentro. Y son efectos que no son evidentes, que son muy interesantes en aplicaciones, por ejemplo, en catálisis, en absorción. Por último, voy a hablar también un poco de cómo convertir a estos poros en puertas que se abren y se cierran frente a estímulos, y cómo estos conceptos pueden trasladarse a materiales que reaccionan con el medio ambiente. Y nuevamente, en esa parte, también voy a contar algunos esfuerzos que se han hecho desde la experimentación y la caracterización exhaustiva de estos materiales hasta la capacidad de comprender lo que hacemos a partir del desarrollo de los modelos. Todo esto en 25 minutos. No, mentira. Esa es la razón. Bien, pero lo que quiero recalcar de esto es lo siguiente. La capacidad que tenemos de hacer materiales complejos, la necesidad al hacer un material complejo, uno tiene de usar muchas técnicas de caracterización complementarias, y, nuevamente, la variedad de comportamientos físico-químicos que se obtiene y, entonces, la necesidad que uno tiene de desarrollar modelos específicos para que expliquen los hechos que se observan. Creo que eso, para la gente más joven, puede ser especialmente interesante. Bien. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha muy bien. Todo bien. Perfecto. Bien. Quería comenzar, entonces, con una vieja inspiración. La persona que ustedes tienen aquí es uno de los más grandes químicos de la historia, es el gran Marcelino Bertelot. Bertelot es uno de los padres de la química sintética, es uno de los padres de la química orgánica, también, en realidad. Y en una obra... Perdón, no cambié la idea. Ah, no la cambié. ¿Ahí? ¿Y aquí? No, no se está moviendo, profesor. No se está moviendo. Ok, ya. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, ya. Excelente. ¿Ven la foto de un hombre anciano? Sí, está bien. Listo, perfecto. Yo la veo. Bien. Este, entonces, este colega nuestro, que nos ve desde los viejos tiempos, en un libro llamado La síntesis química, que escribió en 1876, en el cual resume, es un libro exquisito, los libros antiguos son muy interesantes, imagínense, en esta época no existía el concepto todavía de moléculas, sino el de sustancia. Dice un par de cosas que me parecen muy interesantes e inspiradoras para toda persona que trabajemos en síntesis. La química crea su objeto, su propio objeto de estudio. Esa es una cosa muy interesante que dice Bertelot. Y otra cosa que dice que me parece muy interesante comunicar con toda la gente más joven que está en este campo de los nanomateriales, y es que en realidad podemos crear cualquier sustancia usando las mismas fuerzas que la naturaleza pone en acción. ¿Y cuáles son las fuerzas que la naturaleza pone en acción? La naturaleza une átomos en moléculas, une átomos en sólidos, y luego acomoda mediante fuerzas, mediante fuerzas de ensamblado puede acomodar sus sólidos. Un ejemplo clásico de esto son los materiales muy complejos, en cuanto a textura, en cuanto a morfología, que se encuentra en la naturaleza. Ahí lo ven, si ustedes ven aquí a la izquierda, hay una foto de microscopía electrónica de abarrido de una diatomea. Una diatomea es esencialmente un alga que está prisionera en una jaula de cristal, una jaula de óxido de silicio. Ustedes ven aquí esta delicada textura que ustedes ven aquí, es óxido de silicio poroso, y ese óxido de silicio poroso se produce gracias a una precipitación muy controlada en vesículas, en el exterior de este alga, y que produce esta textura particular. ¿Para qué sirve esta textura? Por un lado le da estabilidad mecánica, por el otro lado la porosidad permite el intercambio libre, rápido y eficiente de materia. Y lo interesante de esta cáscara, es que esta cáscara puede ser replicada en una división celular. ¿Cómo se producen estos fenómenos o esta cáscara que también está en un cocolito? Ustedes, si habrán hecho algún curso de química analítica, quizás usan tierras diatomeas para purificar una materia, una sustancia o para filtrarla o para absorber algún contaminante, las tierras diatomeas son esencialmente estos, son silice porosa que viene de esqueletos de pequeños microorganismos. ¿Cómo se forman estos esqueletos? Básicamente, mediante la unión de bloques de construcción orgánicos e inorgánicos, los inorgánicos aquí son loculares, están representados en azul, los orgánicos aquí en amarillo, y las fuerzas que provienen de autoensamblado, es decir, de procesos termodinámicamente espontáneos, que llevan a una determinada separación de fases, una determinada morfología, llevan a que exista el fenómeno de autoensamblado. Entonces, ensamblado, ¿qué quiere decir? Ensamblado de especies, que pueden ser moléculas, que pueden ser polímeros, que pueden ser bloques de construcción de distintos tamaños, siguiendo la espontaneidad termodinámica, y que se ensamblan, optimizando las interacciones en el espacio, en arquitecturas bastante complejas. Este mismo proceso que los microorganismos, que estos organismos muy primitivos usan, son los que usamos ahora, los que voy a mostrar a lo largo de esta charla, que podemos usar para hacer materiales de complejidad creciente. Hay una enorme comunidad, una comunidad cada vez más grande, que se empezó a formar hacia fines de los 90, que empezó a trabajar con estos, Seiji Shinka y Stephen Mann, Marcus Antonietti, Jeff Ossin, Timan Sánchez, Jack Libash, que empezaron a combinar, Samuel Stoop, por ejemplo, que empezaron a combinar estos fragmentos orgánicos y fragmentos inorgánicos, para obtener estructuras con mayor complejidad, y con localización espacial de nanoespecies o funciones químicas. Bien, voy a hablar de, hacia lo que apuntamos, que es nanosistemas inteligentes, después vemos lo que son un nanosistema, pero estos nanosistemas, imagínense ustedes un sistema que reacciona ante los estímulos externos, ante la iluminación, ante los cambios de pH, ante la presencia de una sustancia, imagínense ustedes un organismo artificial, que puede acercarse, que puede ir contra un gradiente, o a favor de un gradiente, que puede esconderse, que puede moverse, que puede cambiar su morfología, en respuesta al calor, a un cambio de pH, a una presencia de una sustancia, a un campo eléctrico, a un campo magnético. En todos estos sistemas que reaccionan hacia el exterior, hay un flujo de información, es decir, uno toma información externa, de la agitación térmica, es decir, de la temperatura, y después uno puede querer una señal, imagínense nuestros nervios, se portan como un nanosistema. Y una cosa muy interesante, de los nanosistemas, es que los nanosistemas son autónomos, efectivamente nosotros podemos ser un pequeño robot, usando microelectrónica, que haga todas estas reacciones, al robot le tenemos que aportar una batería, una fuente de energía, le tenemos que aportar cables, para que se conduzca, bueno, aquí nos interesa que los sistemas nano, que los nanosistemas sean autónomos, es decir, que no tengan una, que no lleven pilas, por decirlo de alguna manera, o que no estén conectados específicamente a una fuente eléctrica. Entonces, meramente por juntar diferentes regiones en el espacio, con diferentes propiedades, ¿cómo hacerlas interactuar para que haya una respuesta a un estímulo? Con esto vamos a terminar la plática de hoy. Y estos nanosistemas son programables, programables en el sentido en que a un sistema nanométrico, un material es programable, en el fondo, un material uno lo programa para que haga lo que uno quiere, si uno quiere un fotocatalizador, uno toma un semiconductor, que absorba luz en tal intervalo de energías, que promueva un electrón hacia una banda de conducción, que deje un hueco en la banda de valencia, y que haga reacciones químicas. Eso es programar. Uno puede elegir un sulfuro de cadmio o un dióxido de titanio, según las condiciones. O sea que en el fondo, uno cuando hace un material lo programa. Pero queremos ir hacia algo más complejo, queremos codificar, queremos ser cada vez más precisos en las propiedades que podemos poner y en cómo las podemos codificar dentro de los materiales. Y espero que a largo de esta charla puedan ustedes ver de qué manera nosotros vamos poniendo distintas propiedades dentro de un sistema que está compuesto por diversos, por decirlo de alguna manera, de diversos entornos funcionales, diversas regiones que se van comunicando entre sí. Entonces, ¿cómo programar? Poniendo las funciones que uno quiere en el lugar donde uno quiere. Aquí pongo un semiconductor, aquí un polímero, aquí un polímero responsivo, aquí una molécula que se doy. Para esto es muy interesante saber cuáles son las propiedades de un sistema, cuáles son las propiedades de interacción de un sistema con el sistema vecino, con el sistema remoto, y cuáles son los fenómenos físico-químicos que tienen el lugar. Y para eso es muy importante, insisto, no solo ser capaces de sintetizarlo, no solo ser capaces de caracterizarlo, sino ser capaces de modelar todos esos procesos, materiales, propiedades e interacciones que hacen que todo esto funcione. De ahí a que sea muy importante el modelado, y el modelado multiscala, sobre todo. Voy a tratar de, sin ser un experto en modelado, voy a tratar de introducir algunos de esos conceptos en los ejemplos que voy a mostrar. Bien, ¿cuál va a ser la caja de herramientas que vamos a mostrar? Vamos a hablar de materiales porosos, de porción controlada, mesoporosos. Vamos a saber que esos materiales mesoporosos están formados por bloques de construcción, entonces tenemos que saber hacer los bloques de construcción. Esos bloques de construcción no se van a ordenar de manera al azar en el espacio, sino que se van a armar de acuerdo a ciertas interacciones, como decía Bertelot, las fuerzas que la naturaleza pone a disposición. Entonces tenemos que entender esas fuerzas, tenemos que entender esas fuerzas de ensamblado. Vamos a usar procesos de autoensamblado, es decir, ensamblado espontáneo en función de morfologías. Y vamos a generar, en ese momento, vamos a generar materia compleja, materia con estructura compleja. Esa materia con estructura compleja en algún momento va a partir el espacio y va a generar bolsillos pequeños en donde va a haber distintas propiedades. Entonces vamos a tener que identificar que en este lugar del material las propiedades van a ser de una manera, en otros lugares del material vamos a tener otras propiedades y vamos a tener que tratar de hacer reaccionar o modificar el material por reacciones ortogonales. Es decir, por procesos que afecten una parte del sistema y no todo. O sea, hay que tratar de ser selectivos y acoplar usando modelos que nos van a servir para una retroalimentación, vamos a tratar de acoplar la estructura con las propiedades diferentes. ¿Qué va a pasar cuando iluminemos? ¿Qué va a pasar cuando sometamos al campo eléctrico, magnético, etcétera? Bien. Oh, no. Ahí está. Estamos teniendo un problema aquí con el PowerPoint, me está haciendo algún inconveniente. Ustedes lo pueden ver bien. Sí, lo vemos. Si intentó pasar de diapositiva, no, no se ha cambiado. Bueno, aquí el PowerPoint se me ha revelado. Hoy tenemos la rebelión de las máquinas en todo su esplendor, pero démosle unos segundos que vuelva a la vida aquí el querido PowerPoint que tiene esas cosas. Ahora, déjenme ver. Mmm. Ahí está. Ya se movió. Ya dice Solgel. Sí, ya se movió. Ya dice Solgel. Estamos bien. Estamos en buen plan. Listo. Bien. Entonces, bien. Aquí, entonces vamos a usar estrategias de lo que se conoce como síntesis Solgel, es decir, síntesis básicamente de pequeñas especies orgánicas o inorgánicas más autoensamblado para hacer materiales mesoporosos. ¿Qué es un material mesoporoso? Es un material de porosidad controlada cuyo diámetro de poros está entre los 2 y 50 nanómetros. Es una definición de la IUPAC, la Asociación Internacional de Química, la Unión Internacional de Química. ¿Cómo se hacen estos materiales mesoporosos? básicamente uno toma objetos llamados moldes, uno puede tomar una micela como molde, una micela como ustedes probablemente hayan leído, es un ensamblado de moléculas que forma un objeto cuyo, por ejemplo, cuyo exterior es hidrofílico, cuyo interior es hidrofóbico, esto es una micela de detergente de jabón. Cuando uno pone estas micelas juntas en un espacio pequeño, cuando uno las empieza a juntar y a confinar, estas micelas pueden formar lo que se denomina un cristal líquido liotrópico, es decir, estas micelas son en el fondo partículas coroidales, especies coroidales que tienen una atracción de largo alcance y una repulsión de corto alcance y parten el espacio dejando, por ejemplo, en este caso, un exterior hidrofílico y un interior hidrofóbico. Uno puede hacer química Sorgel, muy precisa en el exterior hidrofílico, por ejemplo, y uno puede de alguna manera hacer una reacción química que genere, por ejemplo, un óxido de silicio, un óxido de titanio en esta parte exterior, es decir, algo parecido a una fosilización. Entonces, uno obtiene una estructura aquí, en la cual la parte azul que vemos aquí es un óxido inorgánico, la parte, esta parte ha encerrado uno las micelas y las micelas se mantienen organizadas por determinadas fuerzas, uno puede luego extraer las micelas, con lo cual queda ahora el óxido, y esto que vemos aquí es una fotografía, una micrografía electrónica de transmisión en la cual se ven poros, cada uno de estos poros proviene de una única micela y estos poros están muy bien organizados en el espacio. ¿Cuál es el interés de este tipo de materiales? Si ustedes pueden ver esto, aquí uno tiene poros muy pequeños, del orden de algunos nanómetros, entre 2 y 20 nanómetros es muy normal, después hay otros métodos para ser poros más grandes, las micelas no son infinitamente grandes, las micelas entre 2 y 15 y 20 nanómetros son normales de obtener, lo que uno tiene es una enorme área específica, uno tiene aquí como por así decirlo el negativo de nanopartículas, uno puede tener para un óxido de silicio mil metros cuadrados de 700 a mil metros cuadrados por gramo de superficie expuesta y muy fácilmente expuesta, estos poros son rápidamente accesibles, uno puede variar lo que uno quiera prácticamente el esqueleto inorgánico, uno puede poner jugar en la superficie, o sea, tiene un alto interés, imagínense poner por ejemplo catalizadores aquí, especies químicas, puede hacer un poco de todo. Vamos a ver que estos sistemas tienen mucho interés y muchas aplicaciones que se pensaron en algún momento inmediatas como catálisis, como track delivery, etcétera, que hoy en día se están investigando en muchos campos. Voy a hablar en particular hoy de las propiedades que tienen estos sistemas para, por ejemplo, separar moléculas o permitir el paso de algunas moléculas selectivamente y separar las de otras. Aquí les muestro unos sistemas que usamos nosotros como ejemplo, esto que ustedes ven aquí es una película delgada depositada sobre unos sustratos, una película delgada transparente como ustedes la ven aquí, es un reflejo de un tubo fluorescente en el laboratorio y como cuando uno toma esta película delgada y uno la mira en una sección, un cross-section por microscopía electrónica de transmisión uno observa que tiene aquí estos poros y estos poros son totalmente monodispersos aquí hay una obligación y muy bien organizados espacialmente son tan organizados espacialmente que si ustedes se fijan aquí hay una periodicidad la periodicidad está en la la densidad electrónica aquí hay una pared después unos nanómetros más adelante hay otra pared aquí, otra pared aquí, otra pared aquí, otra pared aquí y esto es más o menos como un cristal de poros cuyas distancias están en los nanómetros en este caso en los 14 nanómetros más o menos entonces esto es una especie de cristal de poros cuya celda unidad es de unos 14 15 nanómetros dependiendo de qué micelas estamos usando y de qué condiciones si uno incide con luz de rayos X aquí uno lo que obtiene es un patrón de difracción con puntos y estos puntos lo que nos están diciendo es que esto tiene en particular una estructura cúbica centrada en las caras en el cuerpo perdón por ejemplo uno entonces uno puede ver muy bien que estos poros están muy bien organizados en el espacio tan organizados que dan difracción pero no es una difracción de muros cristalinos sino que es una difracción de la cristalidad de poros uno puede observar también por microscopía de barrido en la parte si uno mira desde arriba a estos a estos materiales uno puede observar también los poros aquí y aquí tiene una u otra simetría que corresponde también a una a celda unidad que están ubicadas y organizadas y orientadas en el espacio lo interesante de esto es que estos materiales mesoporosos estos son películas delgadas si uno mide el índice de refracción de estas películas delgadas aquí hay una medida del índice de refracción uno obtiene que a presiones muy bajas o vacío el índice de refracción puede ser tan bajo como 1,20 imagínense el vidrio tiene un índice de refracción de 1,45 esto es un óxido de silicio que tiene un índice de refracción de 1,20 ¿por qué? porque hay poros estos poros son en espacio vacío y uno puede generar un índice de refracción bajo cuando uno expone esto a vapores aquí varía el índice de refracción a medida que uno expone a una presión de vapor y se encamina desde los poros vacíos hasta la saturación por ejemplo en agua esto es el índice de refracción medido en presencia de vapores de agua uno observa que el índice de refracción va cambiando y que eventualmente hay un salto aquí porque el agua comienza a condensar dentro de los poros y este efecto es reversible esto puede ser interesante por ejemplo en la generación de sensores de vapores porque uno tiene un switch de 0,1 de índice de refracción que es bueno para comunicaciones por ejemplo en un pequeño intervalo de presiones de vapor uno puede después hacer química en eso no voy a hablar de esto pero hemos hecho sensores ópticos con este tipo de principios ¿cómo se hacen estas estructuras? no voy a entrar en grandes detalles si quieren después me preguntan pero básicamente uno lo que el proceso por el cual uno hace estas estructuras es lo que se denomina autoensamblado inducido por evaporación básicamente uno toma un recipiente y la mezcla inicial de esto implica que uno pone sus templates sus moldes que son detergentes que van a formar las micelas uno pone un precursor inorgánico y uno por ejemplo para hacer una película delgada básicamente sumerge el sustrato en estas en esta mezcla lo saca y a medida que el solvente se va evaporando esta mezcla diluida se van formando estas micelas y luego a medida que esto se seca las micelas se van formando acercando y formando un cristal líquido y si uno hace las cosas bien queda una estructura parecida a esto que vemos aquí a la derecha abajo unos bloques de construcción inorgánicos que idealmente están por fuera de las micelas y que replican un poco o fosilizan esa estructura micelar esta es la visión optimista digamos y esto está este picture digamos este esquema que tenemos aquí tan bonito costó muchos años de tratar de entender cuáles eran las estructuras hacer detallados estudios del sincrotron in situ para ver cuáles eran las estructuras que se formaban y cómo se formaban y cuáles eran los caminos de formación aquí están algunos trabajos que son representativos que pueden ustedes consultar si les interesa en particular esta parte lo interesante de esto es que este es un método muy versátil para hacer estructuras con una alta organización espacial y con una porosidad muy controlada y que uno tocando las características de estos bloques de construcción inorgánicos y de estas micelas puedo obtener diferentes tamaños de poros y diferentes organizaciones lo esencial que durante muchos años desde fines de los 90 hasta más o menos fines de los 2000 hasta principios de los 2020 teníamos en mente era que había que hacer pequeños bloques de construcción inorgánicos no muy grandes pequeños creíamos eso y lo habíamos visto haciendo muchos experimentos y que estos bloques de construcción inorgánicos fueran razonablemente hidrofílicos como para situarse en la parte externa de estas micelas eso es lo que la intuición nos dice y lo que los experimentos nos dan pero no teníamos una teoría detrás que lo pudiera explicar de hecho esto que les muestro aquí son dos dos estructuras aquí ven un óxido poroso con muy alta organización uno ve aquí en esta en esta en esta foto de microscopía electrónica de transmisión uno ve que tiene poros muy bien organizados cuando uno hace un difractograma uno obtiene estos spots que indican una enorme organización de estos poros y aquí uno tiene una estructura en la cual los poros son más grandes pero están más desorganizados y uno cuando hace el difractograma obtiene que es como un sistema amorfo con poros que se han ordenado un poco como pueden pero que no tienen una organización cristalina ¿cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? hay diferencias en la química pero ¿por qué nos daban ciertas diferencias? ¿por qué estos poros estaban a menor distancia? ¿por qué estos poros estaban a mayor distancia? nosotros no lo podíamos comprender tuvimos una una excelente oportunidad de colaborar con el laboratorio con el profesor Marcus Mula de la Universidad de Göttingen y con un talentosísimo colega que es Chin Yun Tang que son dos teóricos realmente increíbles que atacaron este sistema Marcus es un experto en hacer simulaciones y teorías sobre materia blanda haciendo lo que se conoce como simulación multiescala de sistemas bastante complejos y Chin Yun desarrolló un sistema de entender la termodinámica y la cinética de la organización en función de decir bueno ¿cómo se organiza un sistema de estos? pues hay bloques de construcción inorgánicos que son pequeños o grandes que interactúan entre sí un bloque que tiene un cierto tamaño una cierta energía de atracción bloque con bloque imagínense bloques coloidales más grandes o más chicos se van a atraer con distinta fuerza debido a sus fuerzas de Van der Waals por ejemplo y se van a repeler con distinta fuerza por lo que es su carga superficial por ejemplo después uno puede tomar un detergente como un collar un pequeño un pequeño rosario de entidades hidrofílicas hidrofóbicas que se va a organizar espacialmente y la habilidad de Che Yun fue de generar un modelo muy interesante en el cual él podía regular las interacciones atractivas y repulsivas entre estos bloques entre ellos y entre las cadenas y tener en cuenta la entalpía y la entropía los factores entrópicos y entálpicos que llevaban a la organización y que le permitieron establecer un espacio de fases en el cual se podía entrar en sistemas muy bien organizados estos son simulaciones y en sistemas pobremente organizados dependiendo de cuáles eran las características esto está plasmado en este trabajo es un trabajo muy bonito tiene unas cuantas decenas de ecuaciones un sistema muy interesante pero que permite una riqueza enorme y entender muy bien el espacio Tank fue el primero que se dio cuenta de cómo trabajar con estos sistemas tan complejos y lo interesante de esto lo que a nosotros nos emocionó mucho fue que él pudo trabajando junto con nosotros de muy cerca pudo entender cuáles son las fuerzas que llevaban a tener sistemas organizados o desorganizados y estas diferencias de tamaños tan importantes así que eso fue para nosotros un hito muy importante porque imagínense estas medidas son de 2008 y esta teoría con los números que salen muy parecidos de 2017 o sea nueve años después pudimos entender lo que estaba pasando de una manera más formal que eso es muy importante para poder desarrollar lo que uno quiera hacer entonces lo que quiero concluir en esta primera parte de formación de estas estructuras es que con el apoyo del modelado y de la simulación nosotros podemos pasar de comprender un sistema y de tener cierta manipulación de la materia a realmente poder diseñar y esto me lleva a el siguiente punto nosotros ahora queríamos probar si realmente o sea los modelos de Tang y Müller sirvieron mucho para entender cuál era el rol crucial del tamaño de estas de estas especies químicas y el tamaño de los de los de los tensioactivos de los surfactantes de las micelas que usábamos y cuáles tendrían que hacer sus interacciones entonces hicimos una serie de experimentos sistemáticos y una cosa muy importante para nosotros como sintéticos como químicos sintéticos era encontrar maneras de hacer estos pequeños bloques de construcción de manera muy muy quirúrgica por decirlo así y controlar muy bien su tamaño y ver cómo eran los procesos de autoensambrado fuimos a colaborar con el grupo del doctor Takahashi de la universidad de Osaka y Naoki Tarutani que es un que era un tesista y hoy es profesor en Hiroshima hoy era un tesista de Takahashi habían hecho un sistema muy elegante de síntesis de nanopartículas a partir de un sistema muy químico de precipitación homogénea en el cual básicamente podía hacer un pequeño hidróxido pequeñas partículas de hidróxido de un tamaño regulable entre 2 y 50 nanómetros esto lo publicaron ACS Nano en 2016 nos interesó teníamos una una buena colaboración con ellos Naoki vino un año a Buenos Aires estuvo trabajando en ese año logró probar un concepto que si él hacía nanopartículas muy pequeñas podíamos organizarlas y podíamos obtener hidróxidos organizados que de otra manera muy difíciles de obtener como hidróxido de níquel hidróxido de aluminio hidróxido de cromo etcétera y entendimos que los pequeños ladrillos eran buenos ladrillos para formar estas especies o sea fíjense esto fue muy importante porque hacemos ladrillos inorgánicos bien formados y luego los combinábamos entonces ahí ya trabajando con los japoneses trabajando con los alemanes con el chino en Alemania todo empezamos a decir bueno ¿cuáles son los límites? podemos hacer un montón de estructuras y el concepto de unir bloques de construcción inorgánicos con bloques de construcción inorgánicos funciona pero ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el tamaño crítico que tiene que tener por ejemplo un bloque de construcción para dar organización espacial? y ahí se puso Tang en Alemania y Naoki en Osaka se pusieron a trabajar juntos y hacer un trabajo con mucho con mucho feedback ¿no? entre teoría y experimentación y a ver de qué manera podían optimizar el tamaño y con esos tamaños Ji-Yung sacaba los campos de fuerza podía hacer cálculos más precisos y llegaron a esta conclusión a que en este sistema en particular que era un sistema de hidróxido de níquel como que el tamaño crítico de bloque de construcción era de aproximadamente 4 nanómetros tamaño de construcción de 5 o 6 nanómetros ya daban estructuras que no eran tan organizadas según los cálculos de Tang y según lo que estaba viendo Naoki entonces nuestra pregunta era bueno ¿se podrá realmente generar un bloque de construcción que uno pueda poner en un frasco dejarlo ahí sacarlo y hacer un material complejo? ¿es tan fácil hacer esto? bueno estábamos una noche en el sincrotrom con con Naoki con su con el profesor Takahashi también nos estábamos yendo a la mañana siguiente habíamos hecho un montón de experimentos teníamos muchos datos pero quisimos saber si realmente una partícula de 4 nanómetros realmente se organizaba bien con estos así que hicimos todos esos trabajos habíamos comido un buen sushi habíamos tomado algunas cervezas era viernes a la noche teníamos que ir empacando para irnos dijimos bueno hagamos el último experimento pongamos partículas de 4 nanómetros como dijo Tang y veamos si esto se organiza y efectivamente se organizó aquí ustedes pueden ver las caras de Naoki y del profesor Takahashi cuando hicimos el experimento y vimos que se organizaba como habíamos predicho con lo cual es la conclusión además de tener un lindo momento científico como este momento del descubrimiento el tener la capacidad predictiva ahora que nos da un modelo yo creo que eso es muy importante y esos son unos aspectos que hoy quería señalar en fin para hacer una historia larga breve podemos usar bloques de construcción podemos usar estas metodologías hay muchas otras metodologías que no voy a detallar que nos permiten hacer sistemas con múltiples con múltiples estructuras estructuras jerárquicas etcétera simplemente contarles que esto funciona bien que hay una buena teoría detrás y que estamos muy felices con ella bien entonces simplemente decirles que desde el punto de vista de los materiales mesoporosos podemos cambiar lo que sucede en las paredes podemos cambiar lo que sucede en las superficies podemos cambiar lo que sucede en los poros y ahora lo podemos hacer de una manera racional eso es lo más importante bien en el rato que me queda quiero contarles un poco dos cosas primero porque es importante controlar el tamaño del poro les voy a dar dos o tres ejemplos sino que también combinamos los experimentos con la teoría para que vean que es interesante esto voy a hablar un poquito de efectos de confinamiento voy a mencionar efectos de transporte molecular y voy a mencionar texturas superficiales pero quiero hacer más hincapié en los efectos de confinamiento porque son cosas que no son evidentes ustedes imagínense que tienen poros de una alta superficie específica entonces todo el mundo va a estar muy contento con hacer por ejemplo catálisis heterogéneo porque aprovecha uno la superficie bueno pero uno tiene un poro además uno tiene una superficie con curvatura negativa ¿qué pasa ahí adentro? ¿cómo se comporta la materia ahí adentro? quiero comentarles un poquito este paper que tiene unos cuantos años esto es de 2013 esto está hecho por en colaboración con el grupo de Damián Sherlis en Buenos Aires con Valeria Molinero que está en Utah que son dos teóricos espectaculares fue la tesis de Estefania González Solveira y lo que queríamos entender aquí si ustedes recuerdan habíamos visto que el agua o un vapor se podía absorber sobre la superficie de los poros queríamos ver cuáles eran los mecanismos y si podíamos tener alguna idea de las estructuras del agua dentro de estos poros a medida que se absorbía el agua a medida que exponíamos estos materiales a vapores de agua entonces el trabajo que hizo Estefania aquí fue trabajar con dinámica molecular fue muy rico este sistema porque se pudo se tuvo que hacer los campos de fuerza de este óxido de titanio con poros luego se tuvo que exponer esto a cantidad de crecientes de agua se vio como el agua se iba acomodando en los poros y como se formaba eventualmente una gota cuando había más agua entonces este proceso de llenado de los poros se fue siguiendo y lo interesante que tiene la dinámica molecular justamente es que uno puede seguir los promedios cómo se mueven las moléculas cuál es la movilidad cuáles los coeficientes de difusión cuál es la rotación posible del agua lo que se observa aquí es que hay un fuerte efecto del confinamiento debido a los poros esto por ejemplo es la densidad la densidad vista en gramos centímetro cúbico para un poro pequeño de 1,4 nanómetros de diámetro este es el paper para el que esté interesado este es el centro del poro y este es el borde del poro esta 7 0,7 nanómetros el poro tiene diámetro de 1,4 nanómetros lo que uno tiene aquí es lo siguiente cuando uno tiene poco poco vapor de agua está expuesto a poco vapor de agua lo que va observando es que se van formando estos estos máximos aquí y esto lo que está diciendo es que hay agua que está estructurada es decir esto es el borde del poro aquí la densidad del agua es 1 y aquí uno tiene estos picos que representan en realidad moléculas de agua que están orientadas y están a cierta distancia y con cierta orientación con respecto a la pared estos son poros cilíndricos que han sido modelados cuando uno llena este poro 94% expone el poro 94% de humedad digamos uno tiene una cantidad de agua y uno tiene que en el centro del poro también el agua está estructurada esto es un poro de 1 nanómetro y medio de diámetro ¿qué aprende uno? en un poro de 1,4 nanómetros caben más o menos 5 moléculas de agua 1,2,3,4,5 del otro lado las 5 moléculas de agua están estructuradas si uno cambia y tiene un poro de 3 nanómetros de diámetro en el centro del poro tiene una densidad de 1 aproximadamente y cuando uno va y se empieza a mover hacia los bordes del poro uno observa esta modulación esta modulación se debe a que hay ciertas posiciones que son preferenciales es decir que el agua está localizada de alguna manera y que aquí cerca del borde efectivamente hay casi 2 capas de agua que están absorbidas fuertemente y que está orientada es decir en un poro de 1 nanómetro y medio de diámetro uno tiene casi 5 moléculas de agua una al lado de la otra bastante confinadas que no se mueven y que no pueden no tienen posibilidad de difundir en un poro de 3 nanómetros de diámetro el agua líquida es el centro es el centro del poro si uno tiene 1, 2, 3 y del otro lado 3 más uno tiene de 10 capas de agua posible uno tiene 6 capas de agua bastante confinadas 4 muy confinadas 2 más o menos confinadas y el resto más o menos líquido o sea que más o menos en el centro uno tiene 3 3 moléculas de agua el centro del caño de agua es este líquido cuando el poro se vuelve ya de 5 nanómetros de diámetro uno obtiene que el agua es bastante líquida ¿qué aprendemos de esto? según la teoría el óxido de titanio la superficie del óxido de titanio los hidroxilos del óxido de titanio orientan al agua uno obtiene a partir de estos de estas simulaciones de dinámica molecular uno obtiene que efectivamente si uno mide no solamente la posición sino que uno mide los coeficientes de difusión uno obtiene que los coeficientes de difusión hay un gradiente de coeficientes de difusión que la difusión es más rápida en el centro que en los bordes y que efectivamente aquí el agua está bastante anclada y a partir de aquí se sacaron un montón de conclusiones sobre los mecanismos de llenado de los poros el que esté interesado puede consultar ahora bien todo esto fue un trabajo de simulación muy interesante a partir de esto se obtuvieron muchísimos datos muy interesantes para entender los procesos de absorción y de absorción del agua les recomiendo que lean los trabajos de Damian Sherlis con Valeria Molinero que después fueron en otra dirección con cómo comprender la absorción y desorción de moléculas complejas en nanoporos pero lo que quiero mostrarles también es que a partir de este trabajo teórico nos quedó la inquietud de si podíamos medir esto realmente y para eso trabajamos con gente que trabaja en resonancia magnética nuclear el grupo de Rodolfo Acosta Córdoba FAMAF y ustedes recuerdan esta curva en la cual aquí teníamos un material poroso expuesto a aire seco o a vacío un material poroso expuesto a una atmósfera de agua con solamente un poquito de agua alrededor en las superficies y un material poroso mojado el cual estaba lleno de agua bien tomamos esta curva usamos muestras pusimos en contacto con la atmósfera de agua que equivalían a las muestras cuya teoría habíamos demostrado y medimos relaxometría en un espectrómetro de resonancia magnética nuclear estos son datos típicos de relaxometría lo que muestran son distintas especies de agua dentro de los poros lo interesante de estos trabajos es que nos dieron una oportunidad de comparar lo que veíamos experimentalmente con el modelo y ver que el modelo era realmente muy satisfactorio aquí se ve el agua pineada en la superficie son dos tipos de agua una agua realmente fija como que sacarla prácticamente con la espectroscopía de resonancia magnética prácticamente usando técnicas de remena del sólido con una especie muy móvil que sale aquí cuando los poros están llenos entonces empezamos a comprender que lo que pasaba y a poder hacer establecer toda una jerarquía de las moléculas de agua allí adentro bien entonces nos queda como conclusión de esta parte del trabajo es que hay cosas misteriosas que pasan dentro de los poros que no es tan sencillo meter agua en un poro no es simplemente un agua que fluye entonces la nanofluídica no es una cosa tan simple porque hay que tener en cuenta que cuando uno hace poros de el orden de magnitud de 5 a 10 veces el diámetro del agua entre un 20 o un 90% del agua está confinada y cambia sus propiedades eso me parece que es importante recalcar a continuación quisimos entender cómo se mueven otras moléculas dentro de de estos de estos materiales porosos esto tiene mucha importancia en muchos sistemas químicos y geológicos y elegimos por ejemplo ver cómo se mueve un colorante aquí adentro el colorante cuando se tiene que mover por estos sistemas porosos aquí tenemos un colorante cargado por ejemplo y este colorante al pasar de un poro a otro le van a pasar dos cosas primero este colorante va a estar imagínense la diferencia de tamaños entre una molécula de colorante y el poro es como la de una persona en una habitación aproximadamente entonces lo que va a ver el colorante aquí va a ver que en la pared de la habitación tiene cargas porque la superficie del poro es un óxido inorgánico que puede estar cargado puede tener también contrariones pero óxido de silicio puede perder protones y ser por ejemplo silicato de sodio en la superficie bien pero este esta molécula va a ver que a distancias comparables con algunos diámetros moleculares va a haber una atracción o repulsión electrostática luego va a haber solvente va a haber un dieléctrico que es el solvente y va a haber también una doble capa de iones entonces va a haber algunas atracciones o repulsiones electrostáticas y va a haber algunos cuellos de botella entre diversos puntos con las técnicas que nosotros habíamos mostrado antes con este tipo de técnicas que se llaman curvas de absorción de absorción nosotros podemos medir el diámetro de poro y podemos medir a partir de esta curva el diámetro de cuello interporo entonces hicimos un estudio sistemático en sistemas mesoporosos los cuales podíamos observar por espectroscopía de molécula única esto lo hicimos con el laboratorio de Valeria Levy en la Universidad de Buenos Aires con el grupo Alejandro Boloziuk en la Comisión de Energía Atómica Valeria desarrolló la posibilidad de ver técnicas de difusión por espectroscopía de molécula única y lo que pudimos ver lo que pudimos establecer lo que puede establecer Valeria era el tiempo de residencia de una molécula en una pequeña zona es decir se irradia una zona con un láser y se ve cuánto tiempo una molécula fluorescente única queda ahí adentro y a partir de eso se establece el tiempo de residencia imagínense es una molécula que no difunde mucho el tiempo de residencia será alto entonces una molécula que difunde rápidamente el tiempo de residencia será corto lo que veíamos aquí esto es un resumen de los resultados es que estos son los tiempos de residencia en función del tamaño de cuello resultó ser la variable más importante pero en una alta una baja fuerza iónica es decir cuando había poca poca sal en el poro y en una alta fuerza iónica es decir cuando hay mucha sal en el poro es decir esto es prácticamente agua con concentraciones muy pequeñas de cloro de sodio cloro de potasio en este caso lo que veíamos es que tenía un alto tiempo de residencia y que no importaba el tamaño del poro ¿por qué? sucede esto esto sucede porque al haber poca sal las paredes que están cargadas ejercen una una tracción electrostática por esta molécula la molécula se pega a las paredes queda dando vueltas dentro del poro y no se va no difunde rápidamente entonces el tiempo de residencia es alto la difusión es muy pobre entonces hay un confinamiento y el confinamiento es electrostático entonces el tamaño del poro no importa cuando agregamos un poquito de sal lo que veíamos esto es una solución un poco más concentrada en sal veíamos que con tamaños de cuello muy pequeños veíamos tiempos equivalentes es decir la difusión era lenta está bien porque había poros pequeños no se podía mover mucho la molécula pero para poros más grandes si veíamos que las moléculas tenían un tiempo de residencia más corto es decir caminaban más rápido ¿a qué le atribuimos esto? lo atribuimos a que un exceso de sal la sal se pega sobre la pared hace lo que se conoce como una doble capa más estrecha en más cara de potencial electrostático de la pared lo que hace que la molécula pueda difundir y que la difusión ya sea dependiente no de las atracciones y repulsiones sino de cuál es digamos por así decirlo el tamaño de la puerta para puertas más grandes la molécula se mueve más rápido esto nos enseña también que la nanofluídica porque esto es nanofluídica es una molécula que atraviesa poros a cierta velocidad depende mucho de las condiciones y uno la puede hacer depender de cómo es la red pero también cómo son las interacciones esto nos parece es importante el mismo tipo de experimentos y no voy a entrar en en más detalle porque se me está acabando el tiempo se pueden hacer usando electroquímica como una como una técnica de de medida de difusión uno puede poner a estas membranas mesoporosas sobre un electrodo detectar una molécula por un proceso electroquímico es decir un electrón que la molécula cede aquí o da aquí ante un cambio de potencial de este electrodo y eso me refleja la velocidad a la que esta molécula atraviesa esta estructura ¿para qué me sirven estos experimentos? me sirven para ver si esta estructura porosa puede ser un tamiz molécula no voy a entrar en detalles en este caso pero este tipo de experimentos en los cuales vemos esta especie de patos si esto tiene forma de pato que tiene estas montañas aquí uno varía el potencial y esta esta joroba que uno ve aquí indica que hay un intercambio de electrones indica que esta molécula se ha movido y de acuerdo a la forma del pato si es un pato flaco o un pato gordo uno puede ver si la molécula se mueve libremente o si repta por las paredes es un montón de trabajo que tenemos los papers están publicados pregúntenme si están interesados pero simplemente les muestro que tenemos una manera muy sensible de ver si las moléculas pueden moverse a través de esas membranas lo cual es muy interesante en sensores y es muy interesante también para un montón de aspectos que tienen que ver con la transferencia de moléculas selectiva a partir de una en una membrana en separación en sensado en energía etc. no voy a entrar en detalles con esto no voy a entrar en detalles con esto como se está yendo el tiempo simplemente déjenme contarles en los últimos minutos qué pasa cuando nosotros decoramos esto lo que les mostré hasta ahora era las moléculas los poros pueden confinar materia las superficies de los poros pueden actuar electrostáticamente bueno qué pasa si modificamos a estos poros con alguna especie de química podemos decorar los poros con alguna especie de química que haga alguna otra cosa y aquí viene el tema de la programación podemos meter alguna molécula que deje pasar determinadas moléculas podemos abrir o cerrar una puerta les voy a dar unos aspectos muy por encima les voy a comentar algunos trabajos que me parecen relevantes y después ya así podemos cerrar en unos 5 minutos más primero les quiero mostrar un sistema que es realmente simple esto fue la tesis de Alejandra Calvo en el cual uno puede poner una molécula aquí una cadena orgánica pequeña con un grupo amino este grupo amino se puede protonar en medio ácido y en medio alcalino este grupo amonio pierde este protón que es este grupo amino y estas cargas se vuelven negativas entonces en medio ácido uno tiene un poro cargado positivamente y en medio alcalino uno tiene un medio un poro cargado negativamente cuando uno hace estos experimentos electroquímicos lo que observa es que en gran parte en medio ácido uno repele a los cationes y permite pasar a los aniones ¿por qué? para estar esto cargado positivamente esto atrae a los aniones que son un ión intercambiado y esto atraviesa la membrana y un ión positivamente cargado ve esta carga positiva dentro del poro y no penetra al revés pasa exactamente lo contrario un ión cargado negativamente es repelido electroestáticamente y un ión cargado positivamente es preconcentrado esto lo hemos visto por electroquímica y lo hemos visto por espectroscopía de fotoelectrones hemos visto como el amino y el amonio se intercambian no voy a entrar en detalles de cómo lo hemos hecho el que quede puede preguntar de resultas de lo cual podemos hacer sistemas que estén modificados con moléculas y esos sistemas modificados molecularmente pueden cambiar la permeabilidad con respecto a ciertos cationes aniones u otras moléculas esto es el trabajo que ha hecho Gustavo Jiménez en su tesis lo estamos publicando y esto integrado con herramientas de la electrónica con herramientas de los MEMS con herramientas del top down podemos hacer multielectrodos modificados con diversas funciones moleculares que permiten una especie de lengua electrónica las cosas en realidad son más complicadas les voy a mostrar un ejemplo que va a demostrar cuál es también la utilidad de usar herramientas de caracterización pero también herramientas de simulación y de teoría para ver cómo se comportan realmente estos sistemas y este va a ser el último ejemplo que les voy a mostrar científico aquí diseñamos un sistema en colaboración con Omar Azaroni de La Plata esto fue llevado a cabo por Anette Brunsen hoy es profesora en Darmstadt y lo que hicimos fue tomar una de estas funciones amino hacer un poco de química no voy a dar muchos más detalles y generar un polímero un polímero que es una cadena un polielectrolito un polímero que es una cadena que tiene cargas positivas fijas en el polímero cargas negativas móviles de lo cual este poro ahora se convierte en un poro peludo este poro peludo tiene pelos cargados positivamente inmovilizados y cargas negativas que pueden circular para qué hacíamos este poro peludo peludo cargado positivamente este poro peludo en principio debería repeler cargas positivas e intercambiar cargas negativas es decir intercambiar iones cargados negativamente y poder detectar esos poder seleccionar esos iones cargados negativamente y sacarse de encima los iones cargados positivamente porque ya estaban en qué educa bueno el trabajo es muy exhaustivo es el trabajo publicado en 2015 lo que hicimos fue hacer crecer polímeros de adentro es un trabajo bastante duro lo que vimos es que efectivamente tanto a pH ácido como a pH alcalino si ustedes ven los iones positivos no entran mucho pero entran un poquito y los iones negativos sí entran mucho dependiendo de la longitud del polímero cuanto más largo es el polímero la corriente debido a los iones negativos es grande es decir detectamos iones negativos fácilmente y los iones positivos son repelidos mayormente no totalmente no entendíamos por qué era esto porque nosotros queríamos que este polímero repeliera completamente a los iones positivos y dejara pasar completamente a los iones negativos lo que sí nos llevó a trabajar con Mario Tagliasucci de Eagle Slipher en ese momento Eagle está en la Universidad Northwestern y Mario estaba haciendo su postdoc ahí y no entendíamos bien el sistema y fuimos a los teóricos y dijimos miren ¿cómo hacemos? ¿cómo entendemos este sitio? es un sistema muy complejo es una pared aparece carga porque se puede protonar o desprotonar porque es un óxido aquí hay una cadena polimérica esta cadena polimérica está positivamente cargada hay cargas negativas bueno Eagle y Mario pudieron desarrollar un sistema exacto un sistema termodinámico que permitió entender cómo se desplegaba y se replegaba esta cadena en las distintas condiciones y llegaron a una a una condición en la cual podía hacer que se acumularan cargas positivas porque se absorbían aquí en la interfaz nada lo impedía y eso eso era lo que nos permitía decir que había una pequeña carga de fondo positiva para cerrar esta parte entonces les digo es importante hacer una muy buena caracterización es importante hacer cosas con mucha imaginación pero es importantísimo nuevamente y insisto tener buenos teóricos cerca que nos permitan comprender que es lo que pasa dejen de mostrarles muy rápidamente dos resultados interesantes aquí hay un resultado en el cual pusimos una cadena con grupo fosfato lo que es interesante esto es que los fosfatos tapan el poro y no permiten que los fosfatos tienen cargas negativas que impiden que cargas negativas entren al poro pero cuando le agregamos calcio a la solución el fosfato compleja el calcio esta cortina se abre y las cargas negativas pasan ¿a qué se parece eso a lo que hacen las células? un canal activado por calcio solo que este está hecho con vidrio y con plástico si nos parece muy interesante porque aquí empezamos a dar sistemas que responden a condiciones exteriores otro muy cortito con condiciones que responden tomamos otro sistema poroso pusimos arriba de este sistema poroso un polímero que se forma un pequeño gel a baja temperatura este polímero se llama NIPAM es una isopropilamida una polisopropilamida y forma un gel a bajas temperaturas porque es hidrofílico este gel que se forma es suficientemente espeso para impedir que ninguna molécula pase entonces cuando uno prende el electrodo a esas a bajas temperaturas 20 grados 25 grados no pasan moléculas pero cuando uno lo pone a temperaturas más altas 40 grados por ejemplo este gel se achicharra pierde el agua escupe el agua se vuelve hidrofóbico pero se vuelve contraído al contraerse abre los poros y pasan las moléculas todas las moléculas los iones cargados positivamente si pasan porque este poro está cargado negativamente y los iones negativamente cargados no pasan entonces fíjense que aquí uno tiene un sistema en el cual los iones positivos pasan a temperaturas mayores de 50 grados pero no pasan a temperaturas menores y los iones negativos no pasan nunca ¿qué es este sistema? se parece a un circuito lógico a un circuito AND o sea quiero que pasen los iones positivamente cargados a temperatura alta a temperatura baja no quiero que pase nadie y a temperatura alta no quiero que pasen los negativamente cargados entonces esto ya se parece a un material inteligente ya podemos programar la capacidad de este sistema de expandirse de contraerse ¿y dónde estamos programando esto? en la misma estructura en la capacidad de responder a la temperatura de este elemento en la capacidad de filtrar iones de este elemento fíjense como nosotros con un poco de química con un poco de química localizada estamos dando cierta inteligencia al material bien no los quiero demorar más simplemente contarles que se pueden hacer cosas mucho más complejas meter máquinas moleculares aquí adentro hemos trabajado mucho también con cómo tenemos diversos sistemas en donde podemos por ejemplo tener nanopartículas metálicas calentarlas con un láser calentar localmente medir con termometría a qué temperatura está este sistema si está dentro o fuera del equilibrio y cuáles son las condiciones de transporte térmico o sea todo eso es muy importante porque nos permite también meter dentro de un nanosistema regiones que sean excitadas y transductores por ejemplo una nanopartícula metálica puede ser vista como un transductor de luz a calor un complejo metálico puede ser visto como un transductor de también luz a estado del calor a medir temperatura este es un paper muy lindo hecho por el grupo de Luis Díaz Carlos en en cómo evaluar los gradientes térmicos en sistemas muy bien definidos ¿en qué termina esto? en que podemos diseñar sistemas bastante complejos por ejemplo este es el último sistema que les voy a mostrar esto ha sido publicado muy recientemente esto que ven ustedes aquí es una nanopartícula que tiene tres partes ya no estamos hablando de películas delgadas esto es una partícula que tiene un núcleo de oro una coraza una cáscara de óxido de silicio y una segunda cáscara de un polímero responsivo a temperatura lo que hemos podido ver es que podemos hacer estos sistemas aquí están estos sistemas muy bien definidos que son partículas realmente monodispersas y hemos podido irradiarlos con un LED o con un láser de color verde y mediante dispersión dinámica de luz hemos podido ver con un láser rojo cómo estos sistemas se achican cuando uno los irradia ¿por qué se achican? porque calentamos aquí este calor se transmite y al transmitir este calor este polímero nuevamente se achica entonces esto lo que ilustra es que somos capaces ahora de integrar bloques de construcción calentadores sistemas que reaccionan sistemas que cuyo tamaño reacciona con la temperatura etcétera y a eso estamos yendo a sistemas que se parecen cada vez más a sistemas vivientes a sistemas en los cuales hay funciones diferentes localizadas en distintos lugares del espacio que es a lo que quería llegar de qué manera nosotros usando todas estas herramientas de la síntesis química de la caracterización exhaustiva del modelado visto como un feedback y como una inspiración para el diseño de nuevos materiales podamos generar sistemas sistemas que son realmente cada vez más complejos y cada vez más parecidos a lo que sucede por ejemplo en un organismo viviente bueno esto es todo lo que quería contar o una parte pero todo lo que cabe en un tiempo razonable agradezco muchísimo Alfredo por haberme invitado y agradezco a ustedes por vuestra paciencia y por haberme escuchado muchas gracias a todos y sobre todo y disculpen gracias a todo el grupo que ha trabajado a todas las personas que han contribuido en hacer estos estos magníficos experimentos que me ponen muy contento bueno muchas muchas gracias a todos muchas gracias profesor Galo ya tenemos preguntas aquí ya alguien levantó la mano adelante me parece que decía Carrillo adelante con la pregunta hola muchas gracias muy interesante su plática tiene muchísima experiencia y pues la verdad quisiera hacerle si se pueden dos preguntas adelante primero muy enfocado con la parte de mesoporosos ¿qué tantas aplicaciones podría tener en materiales macroporosos no mesoporosos sino macroporosos bueno sí adelante la otra pregunta es diferente entonces me gustaría conocer primero esa y después sería otra pregunta perfecto mira los materiales macroporosos tienen un montón de aplicaciones muy interesantes por el tema de que los mesoporosos tienes un confinamiento muy grande si te fijás el confinamiento de solvente es bastante crítico entonces en el macroporoso en el mesoporoso los coeficientes de difusión están por ejemplo disminuidos en el macroporoso todos esos efectos de confinamiento no están macroporoso se define como sobre 50 nanómetros de diámetro en los macroporosos el agua que tienes es líquida entonces ya los coeficientes de difusión son mucho más rápidos entonces muchas veces se hacen sistemas macroporosos para que fluya mucho más rápido los líquidos ok y se hacen sistemas macromesoporosos para tener una alta superficie específica pero una alta accesibilidad esos macroporosos por ejemplo tienen una gran actividad otra cuestión de los sistemas macroporosos que es muy interesante también es la commensurabilidad con las células no lo mostré yo pero ciertas cilios celulares y superestructuras celulares pueden adherirse muy bien a sistemas macroporosos y eso es una cosa que es interesante también ok y la otra pregunta veo que tiene mucha experiencia no nada más a nivel científico ciencia básica y aplicativo y materiales creo que también tiene experiencia en la industria entonces mi pregunta es con todos esos conocimientos que tenemos ¿cómo lo llevamos a la industria para tener una escalabilidad pero no nada más en parte de replicarlo sino que sea realmente funcional y que sea costeable poderlo representar comparado con los procesos que tenemos actualmente que a lo mejor en costos no serán tan competitivos ¿no? pero esa sería mi gran pregunta esa es una pregunta excelente y sería una discusión mucho más amplia pero mira lo que te puedo decir muy sencillamente es lo siguiente nosotros hemos trabajado por ejemplo materiales mesoporosos y nos interesaba saber si podíamos poner algún agente antimicrobiano aquí en los poros por ejemplo algo sencillo que mucha gente hace entonces trabajamos en varios sistemas y si alguien me acompaña ahí está trabajamos con células trabajamos viendo que estos sistemas podían impedir crecimiento bacteriano etcétera y que podían albergar por ejemplo un antimicrobiano y tener un antimicrobiano con efecto residual el tema de tener un material mesoporoso hacía que uno pudiera poner un material antimicrobiano con efecto residual es algo muy interesante imagínate ahora en el COVID-19 o en cualquier instalación de sanidad en donde tienes por ejemplo un proceso de desinfección diario pero en condiciones donde la desinfección es muy compleja porque tiene que ver con un mono con mucho equipamiento impidiendo los contagios etcétera bueno ¿qué tal sería tener algo que pudiera descontaminar paredes? bueno los poros son interesantes porque los poros puedes albergar antimicrobianos que se vayan alargando de a poquito nuestra experiencia particular es que presentamos este concepto funcionó anduvo maravilloso ganamos un premio nacional de innovación pero lo industrial que un industrial que nos contactó cuando se habíamos tomado todo el champán y todo me dijo mira lo que ustedes hicieron es muy lindo es un material mesoporoso pero ¿cuánto cuesta hacer eso? que es justo lo que estás poniendo de relevancia bueno lo que hicimos fue muy sencillo fue tratar de adaptarnos a lo que la industria pedía y decir bueno mira tenemos un material que tiene mil metros cuadrados por gramo y es muy eficiente ¿qué pasaría si en lugar de usar un material que tiene mil metros cuadrados por gramo usamos un material comercial que tiene 200 metros cuadrados por gramo funciona igual funciona distinto ¿qué características son las que podemos perder? ¿qué características son las que podemos ganar? y eso es lo que hace cuando estás trabajando con la industria nosotros después nos pusimos a trabajar con esta con esta empresa es una empresa de sanitización hospitalaria y domiciliaria y lo que lo que finalmente terminamos haciendo fue un compromiso entre el desarrollo de punta que habíamos hecho con lo que era asequible industrialmente y eso ya tiene un cierto camino crítico que va que va yendo rumbo al comercio es una pregunta muy interesante cuánto vale lo que estás haciendo y cuánto cuesta es muy muy importante eso para las aplicaciones le agradezco muchísimo mucho éxito gracias doctor muchas gracias tenemos una pregunta del profesor Diego adelante Diego si buenas tardes maestro mucho gusto me pareció muy interesante cómo se dice todas las aplicaciones que nos que nos comentó y y la pregunta que acaba de responder también es algo que a veces no en el ámbito científico no no lo llevamos hasta ese punto pero que si se podría que sería ideal llevarlo hasta ahí bueno entonces su experiencia no sé es muy muy valiosa y algo que estaba viendo ahí en los en los papers que nos mostró que al final lo comentó fue lo de las variaciones de la temperatura en los sistemas me llamó la atención que mencionó por ahí que las temperaturas bajas eran como de 20 25 grados que son como la temperatura ambiente en el resto de los sistemas se simuló o se trabajó con alguna temperatura distinta bueno es una buena pregunta en este sistema en particular este polímero llamado polinipam es un polímero conocido porque esa transición hidrofílico inflado y que forma un gel a hidrofóbico está entre los 20 y los 40 grados dependiendo de cómo es el polímero qué tan largo es ahí tienes que ir por las teorías clásicas de Flory Huggins por ejemplo tienes que ver si el polímero está entrecruzado si no está entrecruzado entonces muchos de esos polímeros hechos como microgeles en la industria porque es un polímero barato de hacer se usan por ejemplo en parches que liberan o se prueban en parches o en polímeros que cambian su morfología cerca de cuando uno tiene fiebre por ejemplo los 37 grados por supuesto eso depende mucho esa temperatura de transición que se puede medir y se puede medir de varias maneras diferentes depende mucho del grado de polimerización y del grado de entrecruzamiento uno puede hacer un modelado existe o sea uno lo que tiene que hacer para modelar eso es modelar cuál es la interacción del solvente con el polímero versus la entropía de doblar el polímero o de darle más interacción o balancear la entalpía del solvente con el polímero versus la entropía del solvente libre y el polímero plegado sobre sí mismo se puede hacer modelado pero bueno el modelado también da una da una variabilidad en el punto de de dónde está esa transición dónde está esa lower consulate temperature por ejemplo entonces ahí está la cuestión de cuánto uno a partir del modelado puede decir a mí me conviene tener un polímero cuya longitud sea esta o cuyos bloques de construcción sean estos para variar la temperatura de transición cuál es la longitud aquí si te fijas es un polímero que está colgado a una pared con lo cual la distancia entre los polímeros va a ser importante porque no vas a tener la misma entropía si el polímero está así que si el polímero está así y eso depende crucialmente de cuál es el grado de lo que se conoce como el grasping density o sea la densidad de anclaje sobre la pared entonces hay dos aspectos ahí uno puede modificar todo esto y tiene varias variables que lo hacen posible y bueno uno tiene que jugar un poco con eso desde el punto de vista de la teoría se puede y desde el punto de vista de la práctica de la ciencia de polímeros la ciencia de polímeros experimental también se puede lo que sí es muy interesante es que cuando uno nosotros estamos trabajando en estos sistemas y nuestras polimeristas vienen y dicen ay pero a todo el mundo a todos los chinos de la literatura les da 36 con 8 a la transición a mí me da 27 no puede ser y sí puede ser porque no está igual de entrecruzado porque no está igual de largo entonces es súper interesante eso es una es algo es algo muy bueno es algo que hay que trabajar mucho y hay que y hay dos aspectos el aspecto práctico y el aspecto también de teoría de entender que es lo que está pasando cuánta entropía le vas a inyectar al sistema o si va a hacer un bloque o si va a hacer cosas por el estilo wow qué interesante en estas partículas que teníamos aquí dependiendo del polímero que le pones afuera está la temperatura a la cual este polímero empieza a reaccionar en este paper que hicimos aquí algunos polímeros eran excepcionalmente hidrofílicos entonces recién empezaban a a a desorber agua o a escupir agua arriba de los 60 70 grados entonces tienes para jugar el factor composicional y el factor de longitud para cambiar eso si como que estoy yo por ahí otro micrófono si perdón repito tengan apagado el micrófono solo quien hace la pregunta bien no se ve muy alguien más tiene una pregunta levante la mano muchas gracias doctor gracias a ti así que justo estoy trabajando con con dinámica molecular viendo los digo quieres preguntar algo más o ya terminaste con tu pregunta era un comentario está bien si no es un comentario entonces si me interesan mucho estas estas publicaciones que nos comentó con la el nombre que nos puso ahí las puede uno buscar verdad si si no me escribes y te las paso si por supuesto me busca por researchgate o o me escribes un mail si si por supuesto muchas gracias doctor muy amable no por favor gracias a ti yo tengo una pregunta profesor galo puedo hacerla adelante estoy viendo que esto que propusieron lo del gel está necesariamente en contacto con la piel se puede hacer algo similar pero metiéndolo por ejemplo en unos guantes en principio si 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 no hay ningún problema porque estos polímeros se pueden graftear sobre prácticamente cualquier otro polímero que tenga cierta reactividad ahora perdón digo si que el sudor está compuesto por sodio y eso me da respuesta como qué tipo de de aplicación se podría dar pensando en esto que lo tengo en contacto con la piel detecta iones sodio qué otra aplicación es que se le puede dar a este tipo de sistemas bueno mira muchos de estos sistemas estos polímeros también pueden ser combinados con polímeros conductores o con superficies conductoras y algunos de estos sistemas no estos pero sistemas similares en los cuales lo que estás viendo es por ejemplo el cambio mira por ejemplo uno de estos polímeros que intercambie que tenga un protón y que se intercambie con el sodio del sudor o con algún otro catión cambiaría su conductividad o eventualmente su constante eléctrica y eso es lo que está probando alguna gente para integrar estos polímeros en textiles y tener por ejemplo electrodos que puedan seguir in situ los cambios en la sudoración camisetas de fútbol por ejemplo para ver cuando el atleta está sudando y no lo veas como un catión velo como que está alargando una hormona o está alargando algo que indica que biológicamente el tipo tiene sed o que va a disparar algún problema de un calambre eso lo están usando las casas de artículos deportivos las grandes y los clubes para ver si pueden hacer sensores ya incorporados a telas para poder seguir en vivo a sus jugadores imagínate que el tipo está cansado y él no se da cuenta porque no tiene un problema físico pero está alargando un neurotransmisor o una molécula que indica que dentro de 10 minutos le va a venir un calambre bueno el director técnico que está afuera puede mirarlo en un indirecto y decir mira al Messi le va a agarrar el patatús va a poner cara de cara de traste ahí y lo hay que sacarlo y lo sacan lo sacan antes de que le tenga un problema físico por ejemplo muchas gracias por su respuesta textiles inteligentes es algo que se está buscando mucho mucha importancia muchas gracias tenemos otra pregunta de la profesora Raquel Raquel Galdián adelante oh Raquel ¿cómo estás? hola Galo ¿qué tal? ¿cómo estás? quería aprovechar para saludarte grande qué bueno a pesar de la hora que ya son las 10 menos cuarto aquí en España sí pero ustedes están por salir a cenar repitiendo mira te quería me llamó mucho la atención lo de la nanofluídica que comentaste y quería saber si habían hecho alguna prueba de hacer catálisis ¿cómo afectaría ese efecto de cuello que comentabas? si tenías un catalizador o algo así eso es súper interesante y me encantaría encontrarme con un grupo catalítico estoy interesado si estuviera precisamente eso porque los materiales mesoporosos han sido hace 25 años que están diciendo son maravillosos para la catálisis pero no son tan maravillosos y algún problema puede ser que sea esto que no se está explotando bien la catálisis porque tenemos la cuestión de los cuellos la cuestión de que tenemos efectos de confinamiento que son buenos o malos sabemos que los materiales microporosos tienen efectos de confinamiento muy potentes muy porque son microporosos entonces la atmósfera está prácticamente directamente sobre la sobre la coordinación de una molécula pero los mesoporosos tenemos ese dilema del solvente y de qué es la superficie y de qué es lo que pasa sin embargo por ejemplo me pregunto en una reacción en la que puedo usar el agua como reactivo si estás por ejemplo poniendo la superficie obliga al agua a adoptar demasiado al agua o a una molécula que se pueda mover adoptar determinada conformación si no la puedes usar en tu provecho para usar ese efecto de confinamiento como un efecto en bajar determinada determinada energía de activación eso es un proyecto muy lindo para hacer y si estás interesada vamos con eso sí interesante sí ahora que estamos montando el equipo de fotocatálisis y catálisis fenomenal bueno a ver sí 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 está bueno está muy bueno muy bien pero bueno te felicito el trabajo impresionante y los ejemplos muy interesantes así que hay mucho muchas gracias espectacular dale un gusto verte muchas gracias por la pregunta es muy buena pregunta muy interesante estamos muy interesados en eso hablaremos seriamente entonces vale excelente dale alguien levantó la mano si me puede decir adelante con la pregunta no creo que me toque a ver yo tengo otra pregunta profesor Galo adelante si yo quisiera simular el intercambio en una pared celular debería de trabajar con macroporosos mesoporosos y cree que sea posible que yo recubra ese poro con algo orgánico que tiene la pared celular para intentar ver si un medicamento por ahí podría circular ah lo dices como si si pudieras inmovilizar membranas celulares o algo por el estilo si si yo tengo el medio yo dijera sé qué molécula quiero que pase por la pared celular pero sería como una forma sintética de de estudiar ese efecto de que si pasa o no pasa ese medicamento bueno hay hay un juego de técnicas que los bioquímicos los biólogos tienen que es lo que se conoce como las patch clamp en donde uno toma un fragmento de membrana celular y lo pone sobre un electrodo y lo confina nosotros intentamos hacer esto sobre mesoporosos no funcionan tan bien porque el mesoporoso tiene una curvatura muy alta y entonces los poros que tú ves desde arriba son entre no sé 10 15 20 nanómetros 50 nanómetros a todo dar pero eh eh que en algún momento si puedes hacer poros más grandes puedes integrar la membrana para que calce dentro de esos poros y la podrías usar para ver permeabilidad lo que sí se puede hacer que yo no mostré son macroporos por otro fenómeno que es separación de fases controlada y ahí hay algún candidato yo no he visto que se haya hecho en los últimos años pero se podría hacer a priori lo que también puedes hacer que ha hecho el grupo de Jeff Brinker y otros grupos es teniendo un film mesoporoso poner arriba de ese film una membrana celular pero los problemas que tienes es que muchas veces es el problema de que la membrana se rompe y entonces te quedan como parches y en esos parches sí tienes algún alguna control de la permeación por la membrana pero en otros parches están pasando por los mismos poros entonces lo que hay que mejorar mucho es de qué manera generar una membrana celular o un símil de membrana celular por arriba de esos mesoporos para que realmente sea eficiente lo que estás viendo o sea es un trabajo bastante fuerte y creo que no sé si vale la pena comparado con otros sistemas que podrían ser más sencillos no soy un experto en el tema pero no lo he visto en literatura muchas gracias alguien más que tenga una pregunta aprovechen ahora el viernes hacemos dos por uno está bien bueno la otra la última que tengo es con respecto al gel que acaban de de salirlo sacarlo ya como un producto este va a ir liberando poco a poco sí eso lo lo hemos claro eso es en realidad es un recubrimiento que es un spray que se deposita en una superficie antibacteriano lo hemos probado ya en hospitales y eso da una en los hospitales tú tienes que cuando vas a hacer un protocolo de limpieza el protocolo de desinfección bacteriana es cada 12 horas dependiendo del quirófano o cada 24 dependiendo si es una habitación de internación lo que lo que nosotros queríamos era tratar de hacer sistemas que pudieran evitar la proliferación de bacterias durante más durante 24 48 72 horas y lo que estuvimos logrando es precisamente eso y lo logramos de casualidad porque nuestros sistemas tenían cierta carga de los antibióticos los queríamos probar 24 horas los estábamos probando en un hospital que es muy interesante podían poner un quirófano y la gente está operando y sale y agarra cosas y y mete las manos infectadas por todos lados y se reinfecta rápidamente pero lo que nos pasó que fue muy muy interesante fue que hubo una huelga de la gente que limpiaba el hospital entonces no dejaron entrar a la gente que estaba afuera a los que íbamos a testear si estaban funcionando los recubrimientos no nos dejaron entrar por 72 horas cuando fuimos a las 72 horas no había bacterias el gel había matado todo y se había mantenido vivo durante 72 horas así que estamos muy contentos porque tiene una muy buena performance gracias a la huelga nos dimos cuenta de que andaba bien ahora comparado con el digamos principio activo el microvisida que ustedes tienen es es ¿cable meterle oro plata en tamaño nanométrico o no? bueno es que ahí le podés meter como son poros podés meter cualquier principio de microvisida que quieras y no se lava fácilmente porque esa es la gracia retocas la superficie de las nanopartículas no son nanopartículas metálicas sino que son nanopartículas que tienen determinada porosidad determinada modificación superficial que se le puede colgar digamos se le puede disolver una molécula ahí para que para que pueda ser retenida por un tiempo y ante la necesidad se puede se puede liberar entonces quedan retenidas por más tiempo y con más baja carga funcionan por por más tiempo y no tienen residuos eso eso es una ventaja clara bueno si ya no hay preguntas quiero agradecer nuevamente por su aceptación a darnos esta plática muchas gracias yo aprendí muchísimo es un tema que lo había visto en la facultad pero no sabía que tanto se seguía trabajando y todo el desarrollo que ha tenido muchas gracias bueno muchísimas gracias Alfredo muchas gracias a todos por las preguntas y por la atención y bueno quedamos al habla y lo que necesiten de ampliación me escriben y allí estaremos si quiere y si puede seguir participando con nosotros este estos webinars están hasta octubre van a ser cada semana si conoce a gente en su universidad que quiera participar en la escuela de DFT estamos abiertos a recibir todavía el registro por parte de fuera de excelente excelente ya se lo he mandado y a algunos interesados los voy a redirigir gracias